como estamos amigos aquí venimos con un pequeño vídeo desapareció el zayón otra vez por acá entonces viene con una fuga de aceite por arriba de la transmisión y esta es una transmisión manual quiero enseñarles aquí ahi esta la mojación entonces el problema es de que este carro tenía la fuga más grande pero no se podía detectar de donde era hasta que dimos con esto acá si vemos este de acá ese es un respirador de aceite ese es un respirador de aceite de la transmisión más bien no de aceite sino de la transmisión entonces la sospecha es por ahí entonces lo que vamos a hacer ahora con brake cleaner o limpiador de frenos vamos a secar eso lo vamos a correr lo vamos a correr y si vuelve entonces porque dice que ya básicamente no le está no le está viendo mucho aceite eh fugado entonces probablemente ya llegó al nivel y ahorita les explico por qué ok entonces vamos a limpiar eso con brake cleaner o con limpiador de frenos ok entonces vamos a esprayar lo vamos a secar y lo vamos a correr si vuelve la la fuga de aceite entonces ya les digo cómo y por dónde vamos a empezar a recorrer eso bueno y pues aquí ya subimos el carro para chequearlo por abajo si vemos aquí ya estaba un poco majado pero pues ya sabemos que de arriba es donde viene la la fuga lo único que no se entiende es por qué podría ser que este carro tuviera demasiado aceite de transmisión entonces de la única manera que eso haya pasado que tenga demasiado aceite es que hayan hecho la pendejada perdón la palabra pero que por el drain plug el respiradero perdón del tornillo del respiradero hayan quitado ese y hayan llenado la transmisión cosa que no debe ser así aquí vamos a hacer de una vez en este vídeo lo voy a poner juntos vamos a hacer el cambio de aceite de transmisión y les digo por qué es imposible que pueda tener supuestamente más aceite de lo normal siempre y cuando hicimos el cambio de aceite de la manera correcta si ven acá tenemos este se le llama el drain plug que es donde se quita y sale todo el aceite entonces sacamos todo el aceite ponemos el plug otra vez y nos venimos para acá y aquí este lo quitamos y aquí es donde llenamos el aceite entonces no es posible que nos pasemos del nivel porque por aquí mismo va a comenzar a caer el aceite entonces no es posible pasarnos hacia arriba porque aquí estaría el hoyo entonces para mí la única manera sería de que de allá arriba quitaron una pieza que no era y lo llenaron de por allá arriba eran el dueño anterior entonces en este mismo video vamos a hacer el cambio de aceite y si el nivel está si sigue tirando aceite allá entonces aquí nos vamos a dar cuenta si está overfull o se ha pasado de nivel entonces aquí nos va a salir rapidito mucho aceite pero si no está overfull o pasado de nivel entonces quiere decir que la pieza de allá está mala y eso lleva un empaque y tenemos que cambiar la pieza junto con el empaque cuando se remueve esa pieza no se puede poner para atrás sin cambiar el empaque así que vamos a hacer eso y seguimos con el video vamos a correr un poquito a ver si sigue saliendo ahí arriba y si si pues venimos hacemos el cambio de aceite y arreglamos la parte de la fuga también bueno amigos como les había dicho la parte que va a ir anterior a este a esto de aquí ah estaba liqueando por la parte de 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 arriba entonces para mi que dejó de liquear en un tiempo entonces ya por arriba pero para mi que le habían hecho el cambio de aceite de transmisión a algo errónea entonces por aquí es donde se llena de aceite y por aquí es donde se vacía esta de aquí ok entonces la prueba que yo quiero hacer es si lo llenaron por arriba a ver cuánto aceite no sale después de que andaba botando la fuga vamos a ver vamos a ver vamos a hacerlo me olvidaron los cuantos la pregunta es como podría estar overfull si se llena por ahí vamos a ver qué tanto aceite sale más aparte de todo el que ya había aventado todavía sigue saliendo entonces para mi que lo que hicieron fue que que por arriba quizás se les complicó echarlo yo no sé quién hizo este cambio pero se les complicó echarle por el lado el aceite tramilló y se lo echaron por un respirador que tiene ahí arriba y por ahí mismo estaba tirando todo el aceite como ven ahora lo que salió de más entonces vamos a hacer una prueba que quería hacer antes de todo y que vamos a quitar este y agua por ahí es donde sale normalmente el aceite de transmisión no por el otro por el otro es donde se le echa el aceite a la transmisión ay 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 allá me baño hijo de tu madre de gracia de gracia ok amigos pues vamos a esperar que escurra bien después que me seque la mano vamos a poner de regreso acá nuestro tapón y llenamos por acá bueno amigos pues ya ya vació todo el aceite vamos a poner este rapidito acá tengamos cuidado que no trasrosque ok a pura mano así bien suavecito que asegurarnos que va entrando bien adentro bien vamos a apretarlo no nos vayamos a pasar mucho vamos a limpiarlo para que cuando lo llenemos pues nada más chequemos de que no hay liquido y si hay liquido pues le apretamos el otro poquito ok pero no no apretemos demasiado porque ah podemos romper la transmisión entonces si nos va a salir caro bueno pues ya aquí ya tengo preparado el embudo allá nos van a echar el liquido nos van a echar uno y la mitad porque el del ahuro perdón digo uno y la mitad pero el el libro dice dos y la mitad hay que vamos a empezar vamos a a darle ahí está viniendo allá aceite ahí va uno con el segundo el de la europa el auto parte nos dijo que uno y la mitad entonces vamos a echarle la mitad y vamos a ver que es lo que pasa si no vamos a enfocarnos lo que dice el libro yo no le creo mucho el del auto parte el libro dice 2 y 2.5 vamos a enfocar tantito a ver como vamos yo creo que es 1.5 vamos a ver vamos a ver el embudo ah yo creo que es el embudo vamos a ver vamos a ver echarle otro poquito vamos a ver medio flojo aquí para chequeando mas o menos aquí no hay ninguna posibilidad de overpull esta cosa en el canal vean si 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 eso no es de un de el embudo nada mas vamos a pausar tantito voy a poner algo abajo para caer el aceite que cae cuando saco el embudo porque el embudo todavia tiene aceite bueno pues vamos a llenarlo este teniamos el embudo de aqui para echarle asi desde arriba pero este embudo no es flexible de la punta entonces al sacarlo para chequear se nos cae el aceite entonces mejor vamos a usar el metodo convencional deben de ser huevones jajajaj no le perdianne mucho porque se puede mover el tap fuimos al auto parte y el del auto parte nos dijo de que lleva uno y medio pero yo no mucho le creo nos metimos a old data y ahi dice que lleva 2.5 nos tocó ir a comprar el otro solo trajimos 2 porque el del auto parte dijo que llevaba 1.5 nada mas pero nos metimos a internet bueno a la pagina de old data ese es pagado porque no lo vayan a buscar no lo van a pagar pero ahi nos dice que como desgraciadamente el manual de esto se perdió este carro entonces tuvimos que recurrir a ese sitio huevo entonces vamos a cambiar al otro ya echamos 2 pero vamos para la otra mitad de los dos bueno pues ahi esta amigos ya podemos ver la mitad del tercero los dos y la mitad es que vamos a mandar la chingada al Delauro pero primero y le vamos a poner un poco mas de caso al manual del carro directamente o a old data le damos un 10 en esto porque 2.5 dijo y 2.5 se fueron no hay posibilidad de sobrepasarse de nivel porque se comienza a salir entonces ahi esta comprobado la otra parte del video donde lo llenaron por el bleed o el respiradero por arriba de la transmision y la llenaron demasiado entonces andaba tirando todo el aceite por ahi mismo ok espero que les haya servido ahora vamos a poner el tapon vamos a poner el tapon eh lo vamos a limpiar bien secar bien y este echarlo a correr y revisar que no haya ninguna ninguna fuga ok porque tengan mucho cuidado en eso porque si no si tienen fuga vamos a tener problemas van a andar sin aceite de transmision espero que les haya ayudado espero que se suscriban denle un un like denle un like y muchas bendiciones como siempre cuídense hasta la próxima bueno pues echamos a correr nos despedimos pero lo podemos echar a correr bueno lo arrancamos le pasamos todas las velocidades de primera hasta la última luego la reversa cero fugas ok por favor tomense ese tiempo y revisen de que no tengan fuga a ver cuídense hasta la próxima no 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 no